Hugo Luis Aguno, para que él pueda comentar cómo hemos estado coordinando y sobre todo él, como representante de la jurisdicción sanitaria, comente las medidas que se han estado tomando. Entramos en la fase 2, y la fase 2 implica ya el hecho de que haya una transmisión interna sin necesidad de que tengamos personas que nos traigan el virus de otros países o ya la circulación es interna dentro de nuestro país. Y ante esto tenemos que tomar medidas más severas, como ya se ha hecho, y ustedes a lo mejor la mayor parte tiene conocimiento, porque se ha dado a nivel nacional. Sin embargo, los servicios de salud ya han emitido una estrategia para, desde hace un par de semanas en que la Secretaría de Educación Pública convocó al resguardo que tienen actualmente los escolares en su casa, los maestros que ya están también en su casa. Sin embargo, creo que no toda la gente lo ha tomado en serio. Y esa es una preocupación de los servicios de salud, porque vemos todavía aglomeraciones, vemos en la calle gente que anda en otro plan. La recomendación exhaustiva es, por favor, mantenerse en casa, estar con los niños en casa. Y un asunto muy importante que nos deja la experiencia de otros países es la del adulto mayor. Sin duda que nuestros pueblos somos pueblos longevos, gente grande, y que es a la que tenemos que cuidar ahora. Entonces, ellos también tenemos que tenerlos resguardados. Y dentro de las medidas consisten en que tenemos que evitar el saludo de mano, de beso, y utilizar algunos antisépticos que puedan ser útiles, tal vez en reuniones como de este tipo. También, tener que platicar con nuestros familiares, porque no es muy fácil abandonar esas costumbres que traemos, de abrazar a nuestros abuelos, de estar con ellos. Son personas muy vulnerables, más si padecen algún padecimiento asociado, como la diabetes, la hipertensión, y tienen alguna enfermedad pulmonar, o algún otro padecimiento que las defensas disminuye. Aquí es donde podemos tener mucho énfasis, y les digo que no es muy fácil, porque la costumbre no es esa para nosotros. Nosotros estamos en un pueblo arraigado a tipos de costumbres, en las cuales el afecto se muestra de otra manera. Sin embargo, estamos viviendo tiempos muy peligrosos, en los cuales tenemos que convencer a nuestros familiares, que a lo mejor desde lejos tengamos que saludarlos, o como lo deseemos, pero tocar a una persona no puede ser posible. ¿Por qué decimos esto? Porque una persona infectada, hay personas que son asintomáticos ya en esta etapa, que no van a presentar los síntomas, pero que sí van a poder transmitir la enfermedad a través de los virus que están dejando, y no los podemos ubicar muy fácilmente. Aunque la definición operacional ya cambió también para nosotros, porque antes un probable enfermo era una persona que venía de fuera, y que traía algunos síntomas como fiebre, palea, y tos. En la actualidad ya no es necesario agregarle eso que venga de fuera, sino simplemente que haya estado en contacto con algún paciente positivo, o simplemente que empiece de repente con un cuadro agudo de estos que yo les dije. Bueno, esos ya son pacientes sospechosos para nosotros, y tenemos indicaciones concretas de tomar muestras ya a 10% de los pacientes que presenten este problema. Aquí lo más importante de esto es la colaboración de la comunidad. No vamos a poder hacer absolutamente nada si la comunidad no se genera. Para las personas que todavía piensan que lo que estamos haciendo es un proceso político, creo que es el momento de decirles que tenemos que cooperar todos y no nos va a ir muy mal. Yo tomo como ejemplo muy importante el hecho de que en el área eclesiástica se han suspendido varias cosas por indicaciones directas. Y si ellos lo hicieron porque sin duda que en Italia, donde tienen su capital, están viviendo un proceso muy rígido, muy estricto, y nos pasan la idea de que así se pueden volmar las cosas, que así se pueden tranquilizar, pues creo que tenemos que hacerles caso. La recomendación fue para los presidentes municipales en el sentido de que su colaboración tiene que ser inmediata. Ellos nos van a ayudar a hacer la publicidad completa para el lavado de manos, que es la herramienta básica. Alrededor de 20 veces al día tenemos que lavarnos las manos. Más si hemos estado tocando documentos o algunas cosas que no sabemos de dónde vienen. Entonces, esta energía nosotros la tenemos que juntar con la de la sociedad civil, porque si no, solo los servicios de salud que aquí están presentes, y sola la autoridad municipal tampoco va a poder hacerlo. Es de manera coordinada. Y para eso pedimos a los presidentes municipales que hagan ver aquí en sus reuniones de cabildo ¿Cuáles pueden ser los proyectos que nos ayuden a transmitir, como en este caso, el mensaje a la población para que esté presente y tome las cosas en serio? Tenemos que seguir las medidas de prevención. El aislamiento es básico. Todos ustedes sabrán que las diferentes instituciones, inclusive iniciativa privada, hemos seguido las indicaciones de nivel federal, que ha sido el retiro del personal mayor de 60 años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónico-degenerativas, que son altamente susceptibles de este contagio. Las instituciones de salud no hemos sido la excepción. Se ha tenido que retirar a ese personal. Y eso nos pone en una situación todavía más crítica para disponer del recurso humano suficiente para hacer frente a este tipo de situaciones. No tenemos la suficiencia para recibir tantos pacientes. No tenemos la suficiencia de protección para el personal para hacer frente a una oleada de consultas. Por eso es importante que se sigan las indicaciones del contacto vía telefónica, que serán quienes decidan quiénes son los candidatos a la valoración médica y por ende a la toma de muestra. Si el personal de salud se contagia, no habrá manera de contener este virus en el municipio. La única forma en que podamos contener la transmisión del virus es así en equipo. El municipio estoy segura y tengo toda la certeza que está tomando las medidas correspondientes. sector salud por medio de nuestra cabeza, que es la jurisdicción sanitaria, y nuestras instituciones a nivel central están pendientes de ese trabajo. Nuestro esfuerzo no va a ser suficiente si ustedes como población no nos apoyan. No hay más que decir que medidas de protección. Aislamiento, distanciamiento social, estornudo de etiqueta, lavado de manos, higiene adecuada. Si a mí me pidieran un mensaje, lo que les diría es protejan a la gente que quieren, protejan a sus niños que sí son vulnerables, protejan a los adultos mayores y personas con riesgos inmunológicos, pero protéjanse ustedes también, que puedan considerarse dentro de un grupo de edad con poco riesgo. Porque a lo mejor no mostramos una sintomatología, pero somos nosotros quienes vamos a llevar este virus a estas personas que queremos. Se han suspendido las actividades en áreas que no tienen mayor trascendencia de nuestro municipio, tal como han sido las indicaciones a nivel federal. Casa de Cultura, las áreas deportivas, los CDCs, la Biblioteca Municipal, han sido cerradas. El tema de las medidas, independientemente de las medidas preventivas, que ya han mencionado los doctores, el Cabildo reunido ayer, formó una comisión para atender los temas de los centros nocturnos, que sin duda serán cerrados, y también que el día de mañana, que es miércoles, se prohíba que vengan los tianguistas de Puebla. Y por supuesto, preventivas que se ha tenido por parte del director de salud con los diferentes sectores de nuestro municipio. Empresarios, hoteleros, transportistas, de mercados, y a todos se les ha dejado claro que la actividad comercial no se cerrará. Guajuapan es un municipio eminentemente comercial, por supuesto, pero se les están dando a conocer las medidas preventivas para que nos ayudemos todos. Ahora vemos menos participación en balnearios, la gente ya no anda en el centro, vemos menos participación, y eso es que la gente está haciendo caso. Ustedes nos tienen que ayudar, como lo ha dicho la doctora Sainez, porque todos nos tenemos que ayudar. Pero si nos rebasa el número, yo creo que, por decirle un ejemplo, y muy tonto, porque no traigo la estadística, si tenemos la capacidad de 15, de 100, o sea, esa va a ser nuestra capacidad de respuesta, de 100, 4, pues adelante, los podemos atender muy bien, pero si nos salen 600, 800 en un solo día, disculpenme, pero 4% de eso, nos va a rebasar la capacidad de todos, por eso es que pedimos que nos cuidemos, por eso queremos que no nos expongamos al niño, porque la capacidad de los hospitales ha sido inferior, y chequen a los otros países, incluso son de primer mundo, y su capacidad de respuesta no ha sido la deficiente, a pesar de tener una infraestructura hospitalaria de primera. El tema de los tianguistas, el tiangui se mantendrá con los tianguistas, los tianguistas locales, no así con los foráneos. Bueno, los que están trabajando en el CITRESO, ellos están trabajando con las medidas preventivas, tienen sus cubrebocas, tienen los guantes, tienen todas las herramientas necesarias para que sigan desempeñando su trabajo. Hasta el momento no tenemos ningún caso en nuestro municipio, gracias a Dios, esperemos que no se dé, pero también nosotros, es responsabilidad de la propia gente, por eso el llamado es a que tomen en serio estas medidas, a que no salgan. Gracias.